Lo mejor del espectáculo llega al Tenedero Express. Tanto el equipo de Videorola como algunos famosos siguen festejando a las lupitas. Este 12 de diciembre, muchos famosos cantaron las mañanitas a la Virgen de Guadalupe como muestra de cariño y agradecimiento. Mario Castro lo hizo en Guasave, Sinaloa, como parte de la manda que prometió por haberle dado la oportunidad de volver a caminar después del accidente que vivió hace varios años. 10 artistas de primer nivel asistirán a la posada de la estación de radio Fiesta Mexicana. Julián Álvarez, Banda El Recodo, Chuli Zárraga, San José de Mesillas, Pequeños Musical y la banda Cuisillos son algunos de los confirmados este 14 de diciembre en Zapopan, Jalisco. El grupo Río Roma promociona el tema Tú me cambiaste la vida, escrita por ellos y un famoso compositor sinaloense. Y sí, bueno, el tema es de los tres, de Raúl, de Horacio y mío. De hecho, hablé con él hace ratito, está muy contento por todo lo que está pasando. Y es el tercer sencillo, por eso está muy contento también. Y en el siguiente corte informativo, Espinosa Pan nos platica los proyectos que ha hecho recientemente.